Empiezan a subir las temperaturas y el cuerpo ya pide algo más fresquito. Por eso te propongo un gazpacho de sandía-tomate y le vamos a meter anacardos y queso feta. ¡Empezamos! El primer paso va a ser cortar nuestros tomates en cuartos. Este tomate me encanta porque es un tomate bio y tiene un sabor espectacular. Partiremos también un pimiento. Vamos a empezar a triturar cosas. La primera de ellas, esta sandía. Vamos a triturarla hasta tener un líquido. Empezamos a incorporar el tomate, el pimiento. Añadimos como un cuarto de cebolla y finalmente un ajo sin el germen, que es la parte de dentro y lo que hace que luego repita. Y trituramos todo muy bien. Añadimos sal, pimienta, aceite de oliva y un poco de vinagre de jerez. Y lo vamos a finalizar con un poco de queso feta y unos anacardos. ¡Y listo! Si te ha gustado esta receta ya sabes lo que tienes que hacer. Comentarme en comentarios qué te ha parecido y qué sabor le añadirías tú a este gazpacho de sandía y tomates bio.